Entonces diablo A ponerme la camisita ganada Ey que bonita Dese vuelta Dese vuelta Diablo Dese vuelta Ey que bonito esta M esta pero no me queda Dijo Esta no me queda Chivo te queda Norma como esta Si esta bonita Esta bonita Hola Godoy Mi amor no se le vaya a poner la camisa Porque así anda abuelito Sin camisa Sin camisa Así como anda no se me vaya a poner la camisa Que así se mira rico Bien ponga Hoy tiene que andar decente Quiero ver Quiero ver yo quiero agarrar la camara Después de Grabar pues pero hablar Ok Fijate que yo tenia siglo de no agarrar una camara Si vos grabas o bajate No se que te pasa Es que este viejo calvo feo pelón Ya no me da la camara No hombre vos tenia que tener iniciativa Andar con nosotros Primero andar con nosotros Después activarte Porque vos es una niña activa Aquí me van a tener toda esta semana Bueno el martes Miércoles Jueves Viernes Esta bueno Incorporate De martes a domingo No esta bien Incorporate ahí Toda la semana Vamos a ver que Allá estamos pariendo para abajo Sabes que tantas personas También te tienen apreciado Sí Esta con los sueltos Imagínate Tu camisita la voy a guardar Esta y la voy a regalar Ya Ok gente Ya Todas andan con Tu camisa Si lo podemos A ver Ya enfocaron El pastel y todo Verdad Gente el pastel Esta tan lindo Miren No Esta con XL 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 Hello Verdad que están bonitas Mi primera camisa Estoy emocionada Siempre salgo a tener Camila Esta con XL Esta camisa Me la voy a poner Todos los días de la semana Para venir a trabajar Yo también Y me da otra Para darle a todo De emoción Gracias Yo siempre Yo siento la maya Bien grabada Yo siento feliz Llore pues Si le creo Yo siempre siento feliz Una roja y una azul Eso Eso millonario Y usted no se la voy a poner Tía Yane Póngasela Que están lindas Están Ok ¿Quién más es la primera Que tiene una camisa? Tarca Es tu primera camisa ¿Verdad? No Yo ya tengo Ya tenés Para las ayudas sociales Ya tenía dos Ah ok Entonces es Tu La tercera Tu tercera camisa Ah ok De la bicha Sí creo que es la primera Ajá Pero están bien bonitas Sí están bonitas ¿Volteate? Está bien linda Un Salvador 4K Están bonitas Sí Yo era normal Que siento bien chiva Después de ser talla MCRXS Estos XS igual que yo Mira Sí porque ese short Te queda y es mío Es tuyo Y es mío Y sí que vale Y a mí me queda esta flow Está bien bonita Y vos Jenny Mariel Te gustó la camisa Sí Porque es tan bonita Es tu primera camisa Andas contenta Porque tenés una camisa Modelala Pues tenés que modelar Esa camisa Y vos Es tu camisa Es tu camisa A ver Que la usaba Como Como De chiquita De chiquitina Y usted Una segunda La segunda Aquí anda este Maitro Están bonitas Las camisas Ay estoy contenta Primera vez que agarro La cámara otra vez O sea que se la haya ganado Porque hayan estado jugando Por lo menos Ah Sí pero me fui al segundo juego Usted ¿Cómo se dice? Electrocute Te tuviste miedo Sí Ay no yo Ya quedé quietecita Porque siempre había soñado Mandar una camisa Yo ya tengo tres A la colección Ya oficial Recibida por Bobba Ajá Sí Que el año pasado Hola ¿Te gustó la camisa? Me encantó Porque está bonita Ya con esta es mi colección De como 20 camisas 20 camisas Es un montón que pasó Ah Como todo un gavetero lleno De todas las camisas Ajá Me gustó Me gustó el pastel El pastel está lindo Sí Quiero ver Yo tengo tres camisas Quiero comida ¿Y aquí qué más hacemos? No sé qué hacer Foto 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 Estas son las nochecitas Que cantan El pastel está bien lindo Sí Un rato bonito Así Un rato bonito Un rato bonito Yo perdida La veo así No sé qué hablar Foto 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 Gran flaguero Ojá Mispr común Voy Voy Sky Qué flaguero Ustedes Qué montón Un montón de plagas Hola ¿Dónde está el teléfono? Este es este ¿Dónde me pongo yo? No sé cómo se toma o se graba ¿Para las fotos? No les presiono nada Jerry ¿Cómo se toma la foto aquí? Y luego, después de eso, ¿qué le hago? Ah, ella tomó fotos A casa A montar de Chucho A montar de Chucho Chucho ¡Quítate! ¡Ajúrate! 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 ¡No le pate a Wally! ¡Muy plagas! ¡Me tira! ¡Qué estufo! ¡La gata la hubiera traído! ¿Cuántos los corta, don Johnny? ¿Cuántos los corta, don Johnny? ¿No los más guapos? ¿Sí? ¿Ok? ¿Y este me tiempa de la mano? ¿No? ¿Vete arriba, Sipa? ¿Vonca? ¿Vonca? ¿Vonca, Vonca? ¿Vonca? ¿Vonca? ¡A Pancho! ¿Cuántos de a Pancho, mío? ¡A Pancho! ¿Vas a pasar un chico? ¿Vas a pasar un chico? ¡Vamos a hacer a Pancho! ¡Dos! ¡Una! Espérenme ¿Ya no te vas a leer? ¡Viene a Henry! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Ahí me está haciendo la manita! ¡Ahí está! ¡Vamos a poner a un lado de la gente! ¡Va! ¡Ahí está el tiny ven! ¡Voy a entrar yo! ¡Ya, Johnny Tenga! ¡Ahí está, va a ver! ¡Ven, prensa! ¿Cómo estaba la Fátima? ¿Cómo estaba la Fátima? ¡Yo no estaba! ¡Tení lado tenía el teléfono! ¿Cree que nos despertamos los vecinos? ¡Vaya, pues! ¡Con la última garganta que nos va quedando! ¡Sí! ¡Ok! ¡Las nueve de la noche! ¡Ok! ¡Listos! ¡Sí! ¡Ay, plega! ¡Ah! ¡Listos! ¡Ay, plegas! ¡Buenos! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Olé! 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 ¡Después el otro! ¡Ay no! ¡Olé! 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 ¡Ahí está la niña Nancy con camas y los niños! ¡Quítate Angie! ¡Ay Angie! ¡Todo iba bien hasta que apareció la Angie! Disculpen! ¡No era mi intención! ¡Miren esas hermosas placas de YouTube! ¡Ese hermoso pastel! ¡Ese hermosa decoración! ¡En honor a los 8 años de El Salvador 4K! ¡Y Timba! ¡Pmm! ¡Stimbaa... ¡Qué bonito! ¿Qué tal te ha parecido este día paterna? Súper lindo, fíjate, es bien emocionante, la verdad, así como para cama. Está como melancoliquiado. Nos contó toda la historia desde que comenzó y todo eso, buenas y malas. Cabal, porque mucha gente puede ver todo esto, pero no saben todos los que han tenido que pasar. Es el proceso que uno pasa, pero gracias a Dios, ahora son ya ocho años de aniversario y todo eso. Menas de las flacas y pues la familia que lo apoya. Y gracias también a todos los inscriptores que siempre están aquí. Que nos apoyan porque sin ellos prácticamente esto no sería posible. Así que muchas gracias, que Dios siempre los siga bendiciendo y todo eso. Ahí estamos, güey.